Es la historia de Don Francesco el italiano Que vuelve a su tierra con los días contados Con Dante su hijo de la primera mujer que murió Romulo y Remo de la segunda que también murió Y Franco el bastardo de una empleada que amó Pero nadie se enteró Con su hermana Bruna que amorosamente lo cuidó Con Sofía su nieta artista y con Mika su nuera tan sensual Me va a caer la empresa el vecino El mundo de los negocios es muy duro Una fortuna helada y una fórmula secreta Que todos quieren descifrar Embarcados todos Preparame un té ¿Con qué lo querés? Con veneno si es posible, anda Vamos a hacer un brindis por papá Embarcados todos Está cambiando Champán para todo el mundo Embarcados todos 이름os todos Para todo el mundo хотел Pu glitter Gracias.